Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Jorge Tarola Ortiz Quiroga, superintendente del tramo 3 del Sistema Kutzamala. Estamos ahora dentro de la tubería de 99 pulgadas. Nuestra obra constó de 20 kilómetros del Sistema Kutzamala en la zona de Tanque Santa Isabel, hacia El Salitre. Estando ahora dentro de la tubería, los únicos trabajos que nos quedan ya, porque estamos prácticamente por terminar y entregar, fue hacer la reparación del recubrimiento cerca de las juntas y el lábaco de sondadura que se había afectado con el recubrimiento. Nos quedaban unos últimos tres meses, hemos estado haciendo los últimos 10 kilómetros de la tubería. Y ahora estamos en un punto en el que ya se nos dio por buena reparación. Ya las pruebas que teníamos que hacerle ya fueron pasadas. A gusto tanto de la supervisión como del residente de obra y de la operación que también ha sido involucrado para este proceso. Lo único que nos queda pendiente es hacerle una última limpieza y cerrar los registros por donde teníamos acceso y utilizábamos de ventilación para realizar los trabajos.